Habló Camila Vallejo, muchachos. Habló Camila Vallejo. Póngame, no, Pancho, por favor, quédese. Habló Camila Vallejo. No engañemos a la ciudadanía. Vallejos descarta que el plebiscito sea una evaluación al gobierno. A ver, Aldo Duque. Camila Vallejos, evidentemente, además, caballeros, a mí también me afecta lo que está ocurriendo aquí en el panel, pero tenemos un deber frente a ustedes que son los televidentes. Tenía acá a tener Martorena aquí al lado. Eso es lo que está viviendo. Pero tengo que, soy panelista de este programa de traducción y me lo digo a ustedes. Evidentemente, damas y caballeros, esta constitución y el a favor o en contra es un plebiscito al gobierno de Gabriel Boric. ¿Y por qué será la vocera Camila Vallejo a ganarlo? Porque así lo está sintiendo. Así lo está percibiendo. Es la sensación política del pueblo de Chile. Cuando usted vote a favor de este texto, está votando contra la administración de Gabriel Boric. Y eso es así. Vote con seguridad. Porque si usted vota a favor de este texto, está votando contra el gobierno de Gabriel Boric. Y así lo siento a la vocera Camila Vallejo y por eso sale a decirle. Abuelo. ¿Cómo se rechaza al gobierno de Boric? Boric, como antes en el plebiscito anterior, lo mismo, rechazando. Rechazando el proceso constitucional, la propuesta que involucra al gobierno porque va a ser la constitución de Boric. ¿Por qué? Esa es la que vamos a rechazar. Pero espérate. ¿Quién le redactó? ¿Boric? A la gente le da lo mismo. No, le da lo mismo. Aldo, va a ser la constitución con la que van a estudiar los estudiantes de leyes, en las escuelas, en la biblioteca. Que va a haber una constitución de Boric. De Boric que hizo un gobierno pésimo durante cuatro años. Lo que importa es quién la firma, lo que importa es lo que tiene adentro. No, Aldo, ¿sabes qué? Estuvimos 43 años con la constitución de Pinochet. Y era categórico, era la constitución de Pinochet. ¿Y usted la quería cambiar? Eso define. ¿Y ahora la defiende? No, 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 yo no he dicho, momentito. ¿La quería cambiar y ahora la defiende? Yo estoy feliz con esta constitución. Pero no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con la constitución actual. ¿Te gusta esta constitución? Y te digo con toda franqueza, ningún problema. Sigo feliz y el país está feliz con esta constitución. El problema está en que ustedes intentan poner. Y aquí en el tema no es el eje, los ejes no son izquierda-derecha. No hay ningún... Boric no gobierna como un gobernante de izquierda. Eso está clarísimo. Ese no es el tema. El tema es un plebiscito que se realiza con toda la población, con votos obligatorios. Evidentemente evalúa al gobierno, su gestión y sobre todo lo que te decía antes. O sea, la casta política que es la que definió hacer este proceso de un modo espurio, sin consultarle a la gente, obligándola a ir a votar una cuestión que la gente no quería. Pero ya estás colocado en el escenario, Pablo. Eres campo, eres campo. Sí, ¿no? Dale, dale, dale. Muchas gracias. Mira, yo creo lo primero es que llama la atención que frente a un texto donde la derecha y la ultraderecha que construyó este texto como el Partido Republicano debiera estar defendiendo los contenidos principales que eran convertir el plebiscito del domingo en una suerte de referéndum revocatorio del presidente Boric. Y llama la atención por algo que dijo el abuelo, o Pablo, disculpa, el abuelo. Y es que Boric este último tiempo ha estado gobernando con ideas que no son de izquierda, que son de la derecha. Por ejemplo, el pacto fiscal de Marcel, solo para citar el ejemplo, plantea, rebaja en impuestos a los grandes empresarios. Mantienen un 10% solo los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Elimina el impuesto a los superricos. Lo que quiere la derecha, y lean por favor la editorial del Mercurio, no es solo que gobierne Boric con sus ideas, lo quieren someter, lo quieren ver de rodilla. Y este texto, como no lo pueden defender, quieren convertirlo en un referéndum revocatorio, en una suerte de golpe blanco a este gobierno. Y eso me parece que es peligroso porque no pone al centro los contenidos principales del texto constitucional. Mara Zedini. Vamos a explicar un poquito por qué efectivamente es un plebiscito al gobierno. Quienes querían un cambio constitucional... Que no es un plebiscito, están mintiendo. Estoy hablando yo ahora. No, si sé que estás hablando tú, es bien. Estoy hablando yo. Pero Erick, Erick, por favor, los que querían un cambio constitucional y llevan 20 años con el Partido Comunista, el Frente Aprio, muchos del mundo, el socialismo democrático también, buscando el cambio constitucional, lo hacen porque tienen una cierta agenda. Quieren tener este plan de gobierno, acuérdense lo que se muere, acuérdense del mamarracho. En el mamarracho está escrito todo lo que ellos quieren hacer. Y por eso quieren el cambio constitucional. Para quitarle usted libertades, para agrandar al Estado, para seguir robándose todo, para robarse sus pensiones. Si usted lo sabe, estaba en el mamarracho. Para hacer sistemas de justicia distinto, para hacer un plurichile. Entonces, ese plan está. Cuando nosotros votemos este domingo a favor de este texto, es porque le estamos diciendo nosotros, no queremos refundar Chile. Nosotros no queremos que nos quiten nuestros ahorros. No queremos que nos quiten nuestras libertades. Nosotros queremos seguir con esta tradición constitucional. No queremos un gobierno que no hace nada por la seguridad. Y con esta constitución, porque recordemos, las constituciones son para defendernos a nosotros del poder. Este texto constitucional obliga al gobierno a tomar más herramientas en torno a la delincuencia y el terrorismo. Entonces, ¿por qué es una elección contra el gobierno? ¿Por qué el a favor es contra el gobierno? Porque es contra el mamarracho. Porque es contra las reformas que van a implementar después. Es contra de este desastre que tienen de los últimos años. Votar a favor. Es cerrarle este capítulo. Y votar a favor es que nosotros los ciudadanos decidamos cómo se termina este proceso constituyente. ¿Quiere que lo hagan los políticos? ¿Lo que lo metieron acá? Ahora, lo que negociaron después, una y otra vez, un nuevo proceso constituyente. Ellos, ellos van a tener la capacidad de hacer las reformas después en el Congreso. En cambio, este 17 de diciembre, nosotros votamos a favor y se cierra. Y se cierra todo lo que querían implementar con el mamarracho para una reforma constitucional futura. Mara, estima, mira, es que es una voltereta tras voltereta. El fantasma del mamarracho, sácatelo. Si eso ya terminó, se acabó, lo rechazamos y chao. Entonces, no le digas, no induzcas a la gente con falsedades. Este proceso constituyente, este proceso constitucional, lo hicieron en una cocina repugnante. Eso que tú dices que quieren manipular. No, si ya lo hicieron y participaron todos ustedes. Los republicanitos se dieron vuelta a la chaquita, después han dicho que no, se dieron vuelta a la chaquita y se metieron. Y está toda la casta política metida. Entonces, tu argumentación para convencer a la gente que es razonable aprobar una cuestión que es producto de una cocina espuria, es realmente absurdo. No, no es absurdo. Quiero agregar, quiero agregar algo, quiero agregar algo, creo que es claro, la gente entiende, la gente no se confunde. Efectivamente, este es un plebiscito a la gestión del gobierno, como fue el otro. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero, 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 ¿cómo se, cómo se, cómo se soluciona ese problema? Rechazando, pues, obvio, porque si no vamos a tener, vamos a tener alto, vamos a tener por lo menos, por lo menos un periodo largo, cuatro, seis años de inestabilidad. ¿Y qué tiene si rechazas? Porque va a estar adaptándose a un proceso constitucional como el que se podría aprobar al proceso legislativo siguiente. Ya, 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 muchachos, muchachos, tengo claro el punto, tengo claro el punto. Abuelo, 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 tengo claro el punto, están todos muteados. Quiero, quiero darle las gracias a Katy que volvió, estuvo afuera conversando con la gente de la producción. Katy, muchas gracias por volver nuevamente al programa. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero decirlo lo siguiente. Verónica, de profesional no tienes nada. Quiero decirle también a toda la gente que nos está viendo en su casa, que el aborto en tres causales está absolutamente asegurado en la propuesta constitucional. Tanto es así, que si no fuera de esa manera, yo no podría votar a favor de este texto. También quiero decir que en materia de mujer hay muchos avances. Quiero decir que hay igualdad salarial, que hay derecho a cuidados, algo que es fundamental porque el 90% de los cuidados sabe que lo hacen las mujeres, que es a la cuna universal. Quiero decirles que lamentablemente pasé un mal rato acá, porque ella, que se dice feminista y que marchó, se burló de una situación personal de la que yo no había hablado nunca antes en televisión. Le pido perdón a toda la gente, ella sigue gritando, pero a mí no me importa. Yo le estoy hablando a usted. Yo salí, sí, está hablando, no sé qué, tranquila, pero sabe que no importa. Porque yo en la vida sigo avanzando aunque aparezcan perrochitos chicos ladrando. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es lo siguiente. Esta propuesta constitucional es una propuesta que finalmente nos va a apoyar llorando. Llorando no, llorando no, lo único que sí es es víctima o es victimario. A ver, a ver, a ver, por favor, por favor, muchachos, por favor, ayúdenme ustedes también arriba. No es ni profesional, no es ni profesional ni feminista, porque si fuera feminista y hubiese marchado, entendería el dolor de la persona que tenía al frente. Y eso no fue capaz de hacerlo, no fue capaz de hacerlo. Ya, muchachos, muchachos, muteámelo, muteámelo a todos, por favor, muteámelo a todos. De verdad necesito, a ver, necesito, necesito avanzar con el programa, tengo más temas. A ver, a ver, a ver, a ver. Está muy, está, de verdad está muy difícil el programa hoy día. Están todos muteados, pero están todos, están todos discutiendo muy duro. A ver, chicas, por favor, paren, chicas, chicas, por favor, paren, por favor. A ver, por favor, paren, necesito, a ver, por favor, paren, necesito. Necesito seguir con el programa. De verdad necesito, necesito, a ver, necesito, a ver. Katherine, Mara, necesito, necesito, Katherine, necesito seguir con el programa. A ver, metemos, metemos una tanda o no? Está, de verdad, está muy difícil acá. A ver, Katherine, muchachos, por favor. Soy mala. Soy mala.